La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública exhorta a la población a evitar hacer mal uso del número de emergencia 911 debido a que 8 de cada 10 llamadas son reportes falsos, informó el director del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, Nelson Edgardo Medel del Razo. Tenemos un aproximado de 40.000 a 42.000 llamadas que recibimos en el calle del 911. De estas el 80% son improcedentes y el 20% procede, de ahí que sí me gustaría hacer un llamado a los televidentes y al público en general a que respetemos este tipo de llamadas de emergencia porque le quitamos a la población la oportunidad de que sea atendido en alguna emergencia que presente. Medel del Razo detalló que cuando una llamada ingresa al 911 se activa un protocolo de atención acreditado por la Organización Internacional Calea que consta de tres fases. Nosotros desde que recibimos la llamada al 911 hasta que mandamos a la autoridad que va a tomar conocimiento son aproximadamente de 5 a 7 minutos. Ya después dependerá de la autoridad y su movilización, es decir, si estamos hablando de una emergencia médica, el tiempo que tarde la ambulancia, si es una emergencia de policía, el tiempo que tarde la patrulla o en su caso la autoridad que tenga que desplazarse. Medel del Razo informó que los municipios de Calpulalpan, Guamantla, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Apisaco y Chieutempan son los que reportan mayor número de llamadas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.